Hola Clara, buenos días. ¿Qué tal tu relación con Gerard? Pero hay un momento que a mí ahí lo crucé porque además me mintió a la cara. Aún no creo que he logrado ser tan buena como he querido ser. ¿Cómo llevas que se te detiene como la causante de la separación entre esa tira y el Piqué? Por primera vez y como nunca antes, Clara, actual pareja de Gerard Piqué, fue captada frente a la prensa. Y es que en esta ocasión una reportera la encontró en la calle. Y la reacción de la española al ser cuestionada por primera vez de su romance con Gerard Piqué y todas las polémicas con Shakira dio mucho de qué hablar. Esto después de haber llegado de París en las últimas horas, donde viajó al lado de Piqué, donde tuvieron una cena bastante romántica, teniendo sus primeras vacaciones como pareja oficial. Para ser sinceros, leer los nombres de Piqué, Clara y Shakira ya no es sorpresa para nadie, pero definitivamente siguen siendo las grandes personalidades de este año. Y obviamente no por buenas cosas. Desde que dieron a conocer su separación, imágenes del futbolista con su nueva novia Clara Kía y las reuniones de abogados parece que no tienen fin. Ahora, por primera vez, la prensa española logró tener un acercamiento en persona con Clara Kía. Y así es la joven de cerca. Aunque públicamente Gerard Piqué y Clara ya se dejan ver muy juntitos como pareja, parece que la joven catalana no es muy amiga de los medios de comunicación y hasta el día de hoy los había estado evitando. Sin embargo, Clara se encontró con una reportera en las calles a la que de plano no pudo despistar. Clara iba acompañada por una amiga, que parece que era más que nada su escolta. Ella intentó por todos lados que las cámaras no captaran al nuevo amor de Gerard Piqué. Clara se muestra bastante incómoda con las preguntas que le hace la reportera sobre cuándo inició su relación con Piqué, ya que la periodista por supuesto la estaba cuestionando si acaso lleva más de un año con el futbolista. La estudiante en el video simplemente vemos que no dice absolutamente nada y aprieta el paso junto a su amiga, quien tampoco le dice nada a las cámaras. Hace tan solo unos días se dio a conocer una reunión entre Gerard Piqué y Shakira para ver qué iba a pasar con la custodia de los niños que tuvieron en común, esto obvio sin tener que recurrir a los tribunales. Hasta la fecha todavía no sabemos qué pasó realmente en esa reunión, pero fue bastante obvio que Gerard no estaba del todo contento, pues salió de la reunión con un semblante bastante serio, mientras que Shakira estaba muy sonriente, pero se dice que esto se debió principalmente a que sus fanáticos la estaban aplaudiendo al por mayor. Fuentes cercanas aseguran que en esa reunión se mencionó a Clara, porque recordemos que el futbolista rompió un acuerdo, el cual decía que ni Shakira ni él se podían mostrar públicamente con una nueva pareja al menos por un año, pero ese acuerdo Piqué se lo pasó por el alco del triunfo, y ahorita en su mente solo quiere disfrutar al 100% de este nuevo amor. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.